Cada día estamos más cerca del lanzamiento así como de nuevas noticias de Halo Infinite, tal es el caso del super anuncio del primer torneo de Halo Infinite el cual tomaría lugar este mismo año. ¿Estás listo? ¡Soy tu Mio Monster, comencemos! Pues bien, el día de ayer por la tarde Tashi, trabajador de 343 y líder de los esports de Halo puso un tweet que dio mucho de que hablar en la comunidad, dicho tweet dice lo siguiente Fecha y lugar fijados, recientemente para el primer evento de Halo Infinite Championship Series, suponiendo que sea seguro asistir para entonces, y es en 2021, dirigido por nada más y nada menos que esports engine, detalles este verano. ¿Te veo allí? Estoy planeando tener un gran fin de semana, espero que tú también lo estés. Claramente esto movió mucho a la comunidad, debido a que plantea que dicho torneo se llevaría a cabo este año, y según todas las pistas que nos ha ido arrojando 343, así como su anuncio de lanzamiento para finales de año, parece indicarnos que Halo Infinite será lanzado la primer quincena de noviembre, y descartando las vacaciones del equipo de 343 a finales de año, solo nos deja un aproximado de entre el 15 de noviembre y el 20 de diciembre, para lo cual muchos consideran que es muy poco tiempo para realizar un torneo en el cual las mecánicas son en su mayoría nuevas. Asimismo no podemos pasar por alto las medidas aplicadas a todo el mundo, sin embargo hay un punto muy importante, y es que en Estados Unidos, lugar donde se llevaría a cabo este torneo, lleva un buen ritmo de vacunación. De igual manera, el gobierno de Estados Unidos otorga permisos para la realización de estos eventos, tales como el Super Bowl 51, el cual fue realizado en Tampa, Florida, con una asistencia de 25 mil personas, o bien Wrestlemania, el cual también se llevará a cabo en este mismo estado, con presencia del público, así que hablar de un torneo a finales de este año con público presente, no suena imposible. De igual manera debemos recordar que 3-3 ya ha anunciado una beta, en la cual tendremos varios insights, para poder participar en las diferentes betas a realizarse, aún hay una fecha confirmada, sin embargo se ha estimado que dicha beta sería anunciada durante la E3 de este año, la cual transcurrirá del 15 al 17 de junio, dejándonos alrededor de 5 meses para poder realizar todas estas betas. Por otro lado se han escuchado comentarios acerca de que Halo Infinite podría lanzar su multijugador un poco antes de lanzar la campaña, esto derivado a que el multijugador sería free to play, lo cual no afectaría la campaña, ya que según rumores el multijugador manejaría sus propios eventos. Pero realmente sabremos la fecha del lanzamiento, la fecha de las betas, así como la fecha de este primer Halo Championship Series hasta la E3 del 2021, o sea en unos meses. A ver chicos, hagamos un pequeño concurso, díganme acá abajo en los comentarios que día creen que será lanzado Halo Infinite, y para cuando tengamos una fecha oficial revisaré nuevamente en los comentarios y por qué no darle un pequeño regalo al que le haya atinado a la fecha. Personalmente yo digo que el juego será lanzado para el martes 2 de noviembre, así que esa fecha ya está apartada. Y bueno chicos un video muy rápido pero que definitivamente no debíamos dejar pasar, más por si quieres entrar al mundo competitivo de Halo Infinite. Recuerda que si el video te gustó, deja tu like, esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. De igual manera si es el primer video me que ves y te ha gustado, suscríbete para no perderte del mejor contenido de Halo, así como las últimas noticias rumbo a Halo Infinite. No olvides seguirme en mis redes sociales, por cierto ya regresamos a los streams a Twitch y les estoy preparando una sorpresa por los 25 mil suscriptores, el link lo encontrarás en el primer comentario. Y bueno, soy XemioMonster y muchas muchas gracias por los 25 mil. Adiós.